Y seguimos en Arriba Quemando el Sol, seguimos en este sábado a la mañana, este sábado 11, y realmente tenemos una nota importantísima, realmente desde cualquier lugar que lo podamos decir, bueno, por quién vamos a entrevistar y por el tema también que vamos a tocar en este momento. Sin más presentación, le agradecemos mucho realmente, estamos en este momento con el gran músico Víctor Heredia. ¿Cómo estás Víctor? Acá te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Muy buenos días Nahuel, muy buenos días Tomás, un gusto de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Víctor, bueno, en estos días comenzó el juicio, fue elevado a juicio por el crimen de militantes, de compañeros, en realidad estamos hablando de secuestro, tortura y asesinato, de 37 compañeros, que entre otras cosas producían la revista El Combatiente, Estrella Roja. Bueno, entre esos compañeros, a los oyentes les cuento por ahí, si alguien no sabe, estaba la madre de los periodistas Bárbara y Camilo, los hermanos de Tomás, y también Cristina, tu hermana Víctor. Bueno, las sensaciones, en principio te pregunto, las sensaciones fueron ocho años de investigación, de una difícil investigación, mucho tiempo de investigación, y si llegó a este momento, ¿qué sensaciones tenés? Bueno, en principio debo agregar que cuando Cristina fue secuestrada, estaba embarazada de casi cinco meses, y también fue secuestrado en ese momento su compañero, Claudio Nicolás Grandi, y también fue asesinado. La sensación que tengo es que, aun cuando lenta, esta justicia amparada por la democracia tan difícil que estamos llevando adelante y sosteniendo los argentinos conscientes de lo que es la verdadera república, está funcionando, ¿no? En alguna medida quienes fueron culpables de aquellos secuestros y de aquel crimen hoy están siendo juzgados. Están siendo juzgados, como debe ser obviamente. En estos ocho años de investigación, imagino que fue muy difícil llevar muchos de esos momentos de investigación adelante, ¿el papel de Daniel Bracetta o cómo lo lees? Mira, yo creo que Daniel recibió la causa en su juzgado y le dio un curso inmediatamente. Yo cuando fui a declarar, incluso nos recibió él y nos prometió que iba a impulsarla como correspondía. Es una causa por crímenes de lesa humanidad. Y lo conozco con algunas posturas que yo entiendo que son evidentemente probas y progresistas. Vos vas a participar como un oyente, como viendo las audiencias. Se vienen cuando van a hablar los imputados. Son juicios muy difíciles, ¿no? Como se hablaba de los primeros juicios a las juntas, que al principio lo cubría mucha gente, pero después fue realmente muy difícil de seguirlos y escucharlos por lo duro. Obviamente de lo que se habla ahí, ¿vos tenés pensado seguirlo en juicio? En la medida que pueda y tenga la disponibilidad de los medios al alcance de la mano, porque estoy viajando mucho, sí, obviamente voy a intentar seguirlo. Víctor, ¿cómo fue, digamos, la historia que supiste sobre la desaparición de Cristina? Porque yo tengo el caso de mis hermanos, que por ahí hasta hace pocos años no tenían ningún dato, digamos, más allá de lo que fue el secuestro. Después no tuvieron ningún dato ni dónde había ido a parar ni nada. Digamos, ¿cómo fue tu experiencia en cuanto a eso? Bueno, en realidad creo que nos pasó a todos lo mismo. Era muy exigua la información y en algunos casos, como vos estás contándome, casi inexistente. Lo que nosotros nos enteramos, porque quedó, por suerte para nosotros, viva Yamila, que en ese momento tenía dos años y estaba en compañía de Nicolás y de Cristina en su casa cuando entraron a secuestrarlos y a detenerlos. Ella alcanzó a contar que se asustó mucho, que fue muy violento el secuestro, que incluso lo habían amenazado a Nico rociándolo con querosén. Ella decía, agüita para la estufa. Es que obviamente nosotros sacamos en conclusión de que lo habían amenazado con quemarlo vivo. Esa es la realidad. Ella quedó en manos de un vecino. Alguien de esa horda tuvo un rapto de conciencia humana y la dejó envuelta en unas frazadas en un vecino. Golpearon la ventana de un vecino y la tiraron adentro ahí, cuando el vecino abrió. Entonces ella quedó viva. Más allá de eso, no lo sabemos. Sí, algunos contaron que había camiones del ejército, otros que había algún patrullero oficial de la policía, pero ninguna cosa que nos pueda indicar después quiénes habían sido los autores concretamente. Se supo después, obviamente, por la declaración de un soldado del regimiento de Mercedes, que se animó a contar que él había estado en ese procedimiento y dio los nombres de quienes hoy están siendo juzgados. Ayudó a que se sacara en conclusión quiénes habían sido en ese momento el grupo de tareas que los llevó. ¿Y quiénes son los que están acusados? Porque algunos, en todos los juicios que seguimos hace muchos años, algunos estaban muy marcados como genocidas, como miembros, digamos, de ese aparato represivo terrible que tuvo nuestro país. Pero también hubo casos de gente que por ahí no se sospechaba, ¿no? Mi hermana siempre habla de Sanchezini, ¿no? Que se lo presentaba como un empresario y demás ahora, y que bueno, ahora está... Ese es uno de los nombres que yo retengo. Los que están acusados eran todos oficiales del ejército y pertenecían concretamente al Regimiento Serio de Infantería de Mercedes. No retengo todos los nombres, no me tomé ese trabajo. Este digo sinceramente porque cada vez que leo el expediente tengo que parar. ¿Y cómo hacemos esto que también nombraban a Abuel, no? De mantener la importancia de cada juicio, porque pareciera que por ahí hace unos años fueron los de más trascendencia, los que más cobertura mediática tuvieron, los demás festejos cuando se daban el veredicto, se daban las condenas. Y ahora por ahí son noticias de un recuadro, ¿no? En muchos medios. Lo cierto es que... Por ahí ponerlos otra vez en las paletas. Tomás, yo creo que sí que debiéramos hacer el esfuerzo, pero también hay que tomar en cuenta que han pasado muchísimos años, demasiados, te diría. Ha sido muy, muy lenta la justicia, y sobre todo también la imposibilidad que hubo por investigar a fondo y encontrar en el momento adecuado apenas llegada la democracia a quienes habían sido culpables de estos crímenes. Se supieron esconder muy bien, esa es la realidad. Los que a través de los organismos de defensa de derechos humanos y de investigación que existían en aquella época fueron juzgados en años anteriores, bueno, tuvieron la trascendencia que tuvieron en esos juicios. Seguramente por la proximidad de los años, de los primeros secuestros. Este es un secuestro del año, debe haber sido uno de los primeros, en el año 1976, en abril. Bajo ningún punto de vista le estoy quitando importancia, es mi hermana, es mi cuñado, pero sí estoy intentando explicarme por qué estos juicios no tienen la trascendencia que sí tuvieron los anteriores. Espero que los culpables obviamente no reciban la pena que les corresponde, algunos son gerontes ya, o sea, han pasado la edad como para poder ser detenidos en una cárcel, pero bueno, veremos qué es lo que deciden los jueces en este caso. ¿Cómo recibís estos movimientos negacionistas, que se dieron mucho en los últimos meses, en las últimas elecciones, y que algunos personajes también lograron su banca, digamos, en diputados, bajo esa campaña? Sí, es lamentable. Tomás, me lamento antes que por la existencia de esos personajes, que es, te diría, casi lógico, que representen a los electores a los que pertenecen y traten de defender a quienes ellos creen que deben defender. No me duele tanto la existencia de esos personajes, sino que me duele la inconsciencia, la incapacidad de la gente para informarse adecuadamente acerca de qué es lo que representan y que son estos tipos. Porque pueden existir y podrían haber no tenido ningún voto, pero tuvieron el 15% de votos. Entonces, realmente, creo que algo no hicimos bien. No, no, no quiero decir que lo hicimos mal. Pero hay algo que no hicimos bien. Más allá del trabajo de los medios de comunicación hegemónicos, que han desinformado e informado lo que querían, nosotros desde los gobiernos, los distintos gobiernos democráticos, creo que deberíamos haber intentado contar esta historia trágica tremenda de la Argentina desde un lugar educativo e informativo adecuado. Creo que no se hizo. Ayer una diputada nacional juró por las víctimas del terrorismo, ¿no? Es algo, bueno, es algo, sí, de lo que estás diciendo, un retroceso importante. Yo creo que tiene que haber una respuesta adecuada de todos los sectores políticos que abrazan la democracia dentro del propio recinto. O sea, a nosotros nos sorprende, pero el recinto no puede permitirlo. está convalidando algo que está penado por la ley y por la Constitución. O sea, es una barbaridad. Sencillamente no puede jurar por eso, bajo ningún punto de vista. Si esto sucediera en Alemania después, en la Alemania post-nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, iría presa. Esta es la verdad. Entonces, por lo menos yo creo que lo que merece es una respuesta adecuada dentro del recinto, porque lo que está haciendo es tergiversar. Y está, lamentablemente, ¿no? Recibiendo la anuencia de todo el recinto cuando nadie le dice nada. Es tremendo. Víctor Heredia, realmente te agradecemos muchísimo, pero muchísimo a estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, y esperemos que esto termine como tiene que terminar. Yo creo en la militancia, creo en la gente, creo en la memoria colectiva. Pero también sé que tenemos que exigir a quienes nos representan que tengan la actitud digna, política e ideológica que esta democracia, con todo el esfuerzo y con toda la sangre que se ha vertido, les confirió. Abrazos grandes, chicos. Gracias por tu música también. Gracias. Muchas gracias. Realmente, muchas gracias. Abrazos grandes. A ustedes. Abrazos grandes. Recuerdo cuando niño robaba mandarinas redondeses de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras, mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida. Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina. Y entraba el terrenito de doña Catalina que dormía. Que dormía su sueño las pesadas cortinas. alzaba mi tesoro y escalaba la encina. después, después, con un silbido le avisaba a Cristina y comíamos juntos y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina. silbo de vez en cuando para ver qué sucede aunque hace tantos años que talaron la encina y aunque no me lo crean a veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarina.